8 de la mañana con 20 minutos Juan Carlos amigos televidentes muy buenos días con excelentes noticias empezamos pues en este miércoles imágenes que hasta hace pocos días como lo mencionamos anteriormente eran poco comunes ver circular cientos de vehículos aquí en la Panamericana Norte pues hoy día desde las 5 de la mañana con 30 minutos alrededor de 6 mil vehículos esperan en promedio que circulen diariamente acá en la Panamericana Norte. Recuerden ustedes que por los sismos del mes de agosto fue cerrada el tramo en el kilómetro 7 y 11 de la Panamericana Norte vía que conduce desde Calderón hacia el norte del país con varias provincias pueblos y ciudades obviamente parroquias y cantones de esta manera conversamos también más temprano en la mañana con personal del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Ellos nos mencionaban y nos manifestaban que la siguiente vía la ruta alterna que se está construyendo tiene un costo alrededor de 83 millones de dólares y estará habilitada en el mes de diciembre del 2015 hoy por hoy podemos circular tranquilamente como la vía estaba ya hace algunos meses se habilitó dos carriles se había ofrecido solamente uno pero por esfuerzos del Ministerio de Transportes y Obras Públicas se habilitaron dos carriles uno en el sentido obviamente de Ceballabamba estando desde aquí y otro en el sentido hacia Quito. De esta manera también hay que decir lo que es en horario restringido no es que va a estar habilitada las 24 horas y mucha gente se cuestionaba el porqué de esto y es por resguardar la integridad de cientos de vehículos se espera que en los próximos días el número de 6 mil obviamente aumente hasta 15 mil vehículos diarios. ¿Cuál va a ser el horario? Se pregunta mucha gente va a ser desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche obviamente por razones de la luz también la seguridad e integridad de todas las personas tienen que estar precavidos. Va a haber control de la Policía Nacional de la Agencia Nacional de Tránsito y obviamente siempre hay que estar al cuidado preguntar a los oficiales de tránsito que se encuentran en las carreteras. Juan Carlos no sé si tienes alguna pregunta a esta hora de la tarde. No, todo claro este Felipe y como tú dices que empiece ya a aumentar el número de usuarios de esta vía y mantenernos si es posible en el punto cuando la noticia lo amerite y agradecemos por todo tu reporte. Sabemos que estás desde despiertes emitiendo esta información en vivo y en directo. Un abrazo grande y gracias por toda la información brindada. Mientras tanto...